Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Pero a nivel ministerio? Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. Que van a... Digamos que no van a... ¿Viste cuando vos decís... Voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el pie. Algo holístico, integral. Algo holístico, integral. ¿Pero quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento, al progreso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.